Categoría de Comunicación Masiva Para la Alcaldía de Medellín es muy importante comunicar a la ciudadanía los logros de la gestión, los programas y proyectos institucionales que se realizan en la ciudad. Para obtener este objetivo se desarrollan actividades como Diseño de estrategias de comunicación, análisis, planeación y contratación de pautas publicitarias. Producción y realización de programas de televisión, monitoreo de medios, realización de encuestas de percepción. La Secretaría de Comunicaciones es la responsable de definir las políticas de esta categoría, validar contenidos y planear las estrategias informativas de la Administración Municipal. Para poder satisfacer las necesidades en materia de comunicaciones, la Alcaldía de Medellín realiza contratos interadministrativos con Telemedellín. Para fortalecer este proceso, la Secretaría de Suministros y Servicios implementa varias iniciativas. Creación de lineamientos de apoyo a la planeación de todas las secretarías del municipio de Medellín. Construcción de una herramienta que permita a todas las dependencias viabilizar las variables clave para la presupuestación. Realización de mesas de trabajo conjuntas con la Secretaría de Comunicaciones para detallar las necesidades de compra en las demás secretarías. Estandarización de las condiciones para los procesos contractuales en el tema de planeación de medios. Desarrollo de estudios de mercado para la producción de programas de televisión y de medios de comunicación. Actualmente, la Secretaría de Suministros y Servicios está enfocada en Trabajar conjuntamente con la Secretaría de Comunicaciones para definir las iniciativas de mejora en el proceso de compra en las demás secretarías. Avanzar en el análisis de la oferta y estructurar la estrategia de compra. Realizar estudios de mercado e identificar beneficios logrando mejores precios y mayor cobertura en la pauta. Juntos podemos fortalecer el proceso de contratación del municipio de Medellín. Así alcanzaremos mayores beneficios para el desarrollo de la ciudad. Te invito a planear tu compra conmigo. Encuentra más información en el portal de Eureka. Tema Compra Pública.